Andale, nos vamos rápidamente con más temas La original, la auténtica, dice Uy, uy mi vida Eso, eso, gózala, gózala Mira nomás, mira nomás como la baila Disfrutando en esta noche Esto va para ti Eso, uy, uy mi vida Eso, eso, a los amigos que radican allá en Jalisco Saludos cordiales en esta noche A los amigos que radican en Monterrey Directamente de Panacastlan Eso Allá para el gran amigo Abram Eso, saludos Eso Eso El chiflido más chingón de esta noche Que se escuche compadre Eso Eso, eso, gózala Eso, eso compadre Ya te ganaste una playera Eso Eso Eso, continuamos con más temas En esta noche Suena 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 y suena y dice Por favor Por favor Eso, eso, gózala Eso, gózala El chiflido más chingón de esta noche Al ritmo salvaje Eso 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 Y que suene el violín compadre José Mestrigedad 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 ει ¡Felicidades compadre!